¡Suscríbete al canal! A veces tú no te lo crees o tú dices, ¿cómo es posible que tantas personas o mujeres son así contigo? Claro que sí, yo no me lo creo, a veces me pongo a mirar y yo, wow, hace un año estaba pidiéndole a Dios por todo lo que está pasando en mi carrera y simplemente me queda decirle gracias. Vi que estabas con el Alfa, me confirmaste a mí en la entrevista anterior que ese tema viene, le pregunté al Alfa, me dijo que sí. Dime, ¿cómo va ese tema? Viene duro, yo no quiero dar muchos detalles pero van a ver lo que es Puerto Rico y el revés juntos en familia, el patio. Hay que apoyar aquí lo que simplemente quieres ver crecer y yo quiero ver crecer a mis hermanos de República Dominicana como ellos nos quieren ver crecer a nosotros. Hermano, tu proyección como artista, yo lo veo como desde lo más grande, un pilar en un futuro te veo. ¿Cómo tú vas a saber manejar ese tipo de cosas? Porque tú sabes que la fama a veces nos distrae. Claro que sí, pues mira, yo tengo un excelente equipo de trabajo que siempre está día a día conmigo, enseñándome los valores y al igual que mi familia que desde el principio me apoyó. Y creo que eso es lo más real que tengo, que siempre me inculcaron buenos valores. Con eso voy a poder manejar todo lo que venga por ahí, papi. Gracias por ver el video.